¿Existe realmente la salsa como una música original o es una copia de la música cubana? Desde sus inicios por más de dos décadas, la música que conocemos como salsa no ha dejado de ser motivo de polémica. Tanto en Nueva York como en La Habana, en Puerto Rico, en San Juan, son los principales temas en debate. ¿Existe realmente la salsa como una música original? ¿Se trata de un género, de un estilo, de una corriente o apenas de una manera de hacer música? ¿Cose elementos originales o es una mera copia de la música cubana de los años 40 y 50? Sobre todo el son, si es algo más que una moda o un sello comercial. ¿Cuáles son sus aportes y cuál es su diferencia con la música cubana? Finalmente, no podía faltar la discusión sobre quién y cuándo acuñó el término salsa, que pegó de inmediato y se internacionalizó. La propia génesis de la salsa fue problemática. Hoy nadie puede ignorar que sus principales propulsores fueron músicos puertorriqueños, que vivían en Puerto Rico o residentes o nacidos en Nueva York. Ya desde los años 40 y 50 brillaron en la escena musical neoyorquina. Basta recordar que de las tres bandas que abarrotaron el Palladium, la ya legendaria meca de la música afrocubana y el Mambo, dos eran dirigidas por puertorriqueños. La de Tito Puentes y la de muy recordado Tito Rodríguez. La tercera fue la de Machito y sus afrocubanos, que sin duda fue la más importante y la que trazó pautas en la música afrocaribeña de su época. Si a esto le agregamos la presencia de otros estelares músicos y cantantes cubanos, en Estados Unidos podemos explicarnos por qué fue nuestra música, aparte de otros factores la que se impuso entre los hispanoamericanos e incluso entre los públicos tanto negros como blancos de Nueva York y gran parte de los Estados Unidos. Aparte de Machito, su hermana Graciela y el imprescindible Mario Bauza estaba Miguelito Valdés, Arsenio Rodríguez, Chano Pozo, Chico O'Farril, Anselmo Zacasas, René Hernández, Cándido Camero, Vicentico Valdés, Armando Peraza, Gilberto Valdés, Chocolate Armantero, Monco Santa María, Marcelino Guerra, y John Bo Silva, entre otros, más los que llegaron a finales de los 50 como Israel López, Cachao, o José Farjado, si esto añadimos el peso de las grabaciones de verdaderas leyendas como Benny Moret, o la Orquesta Aragón, puede entenderse por qué los puertorriqueños y neoyorquinos se dedicaron a la música cubana, más que la suya propia. Hubo que esperar a Ismael Rivera y Rafael Cortijo para que se prestara atención a la plena y la bomba. En la década de los 60, los ritmos cubanos y sus intérpretes pasaron a un segundo plano, debido a dos motivos, la ruptura de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que impidió el libre flujo de música cubana, y la invasión del rock and roll británico que acaparó la atención del público joven en todo el mundo, y desplazó incluso a la música afro-norteamericana, como el jazz y el blues. Los nuevos ritmos cubanos no llegaban a Nueva York, y el éxito de la bosa nova brasileña y de la pachanga resultaron efímeros. Ante la incontenible marea rockera por parte de Estados Unidos, nunca se habló de música popular cubana, sino de mambo o cha-cha-cha, y nada parecía surgir para reemplazarlo. Mientras tanto, talentosos músicos de Nueva York, principal centro de difusión mundial de la música cubana, preparaban el relevo generacional. Por esos años surgió una nueva modalidad bailable entre los afro-norteamericanos, el búgalo, que inspiró a los latinos para crear la fusión que se conoció como Latin-búgalo o búgalo latino. Entre los prepulsores de esta nueva onda estaban Richie Ray, Johnny Colón, los hermanos Lebrón, Joe Pastrana, Peter Conde Rodríguez, Willy Colón, Rey Barreto y el secteto de Joe Cuba. Con Jimmy Sabater y Cheo Feliciano, algunos de ellos emplearon letras en inglés y español, y lograron cruzar la frontera entre distintos públicos. Ante todo, en 1967, lograron impactar a los afro-norteamericanos, pues en medio de su lucha por los derechos civiles, varios textos del búgalo latino expresaban solidaridad con su causa. Pero incluso hubo números que se impusieron a escala nacional, llegando a penetrar Joe Cuba en la lista de los hit parade. Es un hecho conocido que los alceros en sus textos reflejan la vida cotidiana y lucha social de la minoría hispana, más o menos marginada en Nueva York, y otras grandes ciudades de Estados Unidos y el Caribe. Y el hecho que haya características propias de los textos de un género o estilo de música popular es importante, como lo demuestra la guaracha, el guabancó, el tango, la ranchera, los blues, el bolero y más reciente, la nueva trova. ¡Gracias!